Hola mis queridos y mis queridas, bienvenidos y bienvenidas a estos mensajes de poder para ti. El día de hoy va a ser un mensaje corto por cortico, así que te invito a que te quedes hasta el final. Cada palabra que entra en tu subconsciente te va ayudando en tu camino de aquí en adelante. Bueno, si hay algo que no resuelve contigo, por favor déjalo pasar. Vamos a comenzar esta lectura también diciéndote que si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te dejaré un like, un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti mi querido y mi querida Libra. Guau, mira, hay algo por lo que tú estás luchando bastante en estos días, pero tus guías espirituales te dicen ya mismo, tienes la victoria. Y es una victoria que a ti te da paz, te da mucha tranquilidad y podemos hablar de cualquier aspecto de tu vida. Eso por lo que tú estás luchando, ya sea con tu relación, con el dinero o con tu salud, te trae muchísima paz, muchísima tranquilidad. También te recuerdan que el momento en que estés pasando dificultades, trata de recordar un poco del pasado, pero ese pasado que fue bonito o así no sea tuyo, pero que alguien estuvo en tu misma posición pasando una dificultad y que la logró vencer. Eso también es parte de la sabiduría, aprender no solamente en carne propia, sino también aprender de las demás personas para no cometer los errores. Pero específicamente te dicen, recuerda que en tu pasado también fuiste feliz, fuiste próspero, fuiste próspera, tuviste amores, los disfrutaste, reíste y bueno, ya sabes que siempre hay finales y siempre hay nuevos comienzos. Pero para ti viene un nuevo comienzo, porque te dicen que esto que te da victoria ahora te va a dar la posibilidad de un nuevo inicio, un nuevo inicio del cual vas a ser muy fecundo o muy fecunda en hijos y en proyectos. Bueno, si dices ya no puedo tener hijos o no quiero tener hijos, bueno, en tus sueños, en tus proyectos. Entonces es un momento muy propicio, estamos en luna menguante, entonces es un momento propicio para que tú hagas baños de despojo, hagas cierres de ciclos para nuevos comienzos, porque mira, es muy claro que viene una victoria muy grande para ti, muy muy grande para ti. Si la victoria viene como en pedacitos, disfrútela de igual manera y dale gracias a Dios, dale gracias a la divinidad por esa victoria que te está dando a ti, mi querido y mi querida Libra. También me hablan que para ser más efectiva esa victoria o disfrutarla mucho más, te olvides del pasado, olvida que el pasado fue tan difícil, quédate con lo bonito que viviste con las experiencias y con los aprendizajes de esas cosas negativas. Es muy fundamental, es importante en esos momentos que te cuide de tres personas, tres personas que pueden estar hablando mal de ti y que están haciendo media en tu equilibrio mental, en tu equilibrio emocional. No les hagas caso, aleja a esas personas tóxicas de tu vida y no permitas que nadie ni nada haga esta victoria que viene para ti, porque es una victoria grande y no es cualquier victoria, es o la mejora en la salud, mejora en la pareja o si estás en proceso de separación de alguien, tú sales beneficiado o beneficiada, terminas de una buena manera esa relación para ti, ¿no? y en los mejores términos para ti, mi querido y mi querida Libra. Así que cuando te digo que cuides tu equilibrio mental, no te hablo solamente de ir al psiquiatra o de ir al psicólogo, también podría referirse a que cambies tus hábitos de higiene mental, de sueño, de alimentación, de ejercicio, de tu vida social. Eso también ayuda y es como lo primero que puedes hacer por ti mismo o por ti misma. Si en determinado momento ves que con estos cambios no mejora tu estado de ánimo, tu depresión o tu ansiedad o cualquier otro tipo de patología psicológica que puedas estar padeciendo, entonces sí busca ayuda profesional, pero inicialmente puedes hacerlo tú mismo o tú misma. No te digo que no vayas a un médico si lo quieres hacer, es perfecto, como tú lo decías, es perfecto, pero también comienza a hacer cosas por ti mismo y por ti misma. Vamos a ver qué más nos dicen tus días espirituales en esta ocasión. Te dicen que mira, todo lo que te está sucediendo, todo lo que ha sucedido para ti hasta el momento ha sido un camino, el camino para hallar tu luz interior y esas aportas, si es que ya no lo has hecho, de darte cuenta cuál es la realidad de tu vida, por qué estás aquí, para qué y por qué te han sucedido tantas cosas. Finalmente, un mensaje del arcángel San Dalfón te dice, disfruta más de la vida, sonríe, escucha música que alegre tu alma, dibuja dejándote guiar por la inspiración y dale una sonrisa a la vida. Bueno, no solamente dibuja, puedes cantar, puedes hacer algún tipo de actividad artística, artesanal o deportiva, hazlo con una sonrisa, aprovecha este tiempo en ver dentro de ti y apreciar la magia de la existencia antes de volver a tus actividades cotidianas. Entonces, ahí está tu mensaje, mi querido y mi querida Libra. Este ha sido el mensaje para ustedes del día de hoy, les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en la próxima oportunidad.